Seguimos con el tema que hemos comenzado en este día miércoles, sobre el aborto no punible, sobre el código civil, sobre los protocolos que hay con respecto y la diferencia entre un hospital público y un hospital nacional. Está con nosotros la doctora Silvia Yulia, abogada de Católicas por el Derecho a Discibir. Buen día, doctora. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, acá estamos. Ha habido una apelación por parte del Portal Belén, estuvimos antes con Agreglo. ¿En qué situación se encuentra y cómo lo ven ustedes a esta cuestión? Bueno, nosotros también hemos apelado. También, claro, exactamente. Nosotros somos terceras conyugantes en el amparo del Portal de Belén contra el protocolo de atención del aborto no punible en Córdoba. Y allí ha apelado también el Ministerio de Salud de la provincia, apelamos nosotras, y también ha apelado Portal de Belén. Y bueno, ahora la Cámara tiene que resolver sobre el fondo de la cuestión. Pero primero tiene que resolver también, y eso está ya para resolución, sobre la suspensión del protocolo. Porque en realidad se fue como una medida precautoria y hace varios meses ya que el protocolo está suspendido. Entendemos que una política pública en salud que tiene que ver con atender a mujeres que tienen derecho a acceder al aborto no punible, no puede estar indefinidamente suspendida. Porque si, le hago esta pregunta, doctora, si pasase una situación concreta hoy en un hospital, ¿en qué situación se encuentra legalmente? ¿El médico va a llamar a la justicia? ¿Va a decir, si usted me autoriza yo lo hago? ¿No porque no coincide el protocolo de la provincia con el protocolo de la nación? Es un estado... Bueno, sí, con los obstáculos que nosotros vemos que hay permanentemente en el tema del aborto no punible, del acceso por las mujeres al aborto no punible, seguramente lo que va a pasar es que no va a ser atendida, ¿no? Es que va a ser demorado o va a ser directamente rechazado, ¿no? Que es justamente lo que la Corte Suprema de la Nación intentó evitar con la sentencia en el caso FAL. Se dice que libera a los profesionales. Que libera a los profesionales, porque en realidad, es decir, no hace falta un protocolo, no hace falta un protocolo para atender estos casos. El tema es que la Corte exhorta a los ministerios de salud y a las provincias en general y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que realicen estos protocolos para terminar con los obstáculos. Y en realidad lo que estamos viendo es que no solo hemos terminado con los obstáculos, sino que... Se ha puesto otro. Se ha puesto otro que es el protocolo en sí y muchos obstáculos que también en otros lugares se quieren introducir en los propios protocolos. Hay mucha diferencia entre el de la provincia y la nación, ¿no? Hay algunas diferencias, sí, en la provincia y la nación. De todas maneras, nosotros estamos defendiendo el protocolo de la provincia, como que nos parece que es una herramienta útil para empezar a trabajar con los servicios de salud e ir, digamos, superando algunos obstáculos que ese protocolo, a nuestra forma de ver, en relación al de nación, tiene, como por ejemplo el acceso de las niñas y adolescentes al aborto no punible. Pero hoy defendemos el protocolo, la existencia de ese protocolo, creemos que en general el protocolo está bien con algunas cosas que cambiar, pero que necesitamos en Córdoba que el protocolo esté vigente y nos parece que en relación al aborto no punible que tiene que ver con los casos de violación, el protocolo debería ser aplicado y no suspendido, como en este caso fue suspendido por el juez. Y me parece que nosotros hemos apelado porque el juez Ossola, en la resolución, que rechace el amparo presentado por Portal de Belén en casi todos los puntos, salvo en el tema de que para acceder al aborto no punible por violación, la mujer tenga que hacerlo solo con la declaración jurada. Bueno, nos parece que es complicada la posición del juez Ossola y por eso lo hemos apelado, en este tema que dice que el gobierno, que el Ministerio de Salud debe implementar un equipo interdisciplinario que constate que el embarazo provino de una violación. Además que... Y además con el respaldo de un adulto, si es menor o el padre y madre se solteran. Sí, pero sobre todo el hecho de pasar justamente lo que se está tratando de hacer a partir de la Ley de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, es que las mujeres víctimas de violencia no sean victimizadas nuevamente. Y esto lo que hace realmente es un camino de revictimización. Y ya sabemos lo que esto significa para una mujer que ha pasado por un hecho como una violación y que tiene que tomar esta decisión de no continuar con el embarazo que proviene de esa violación y pasar por eso. Y encima tener que pasar por un examen de un equipo interdisciplinario que le haga preguntas o que incluso hasta que le recrimine. Sí, sí, sí. Y además cuando hablamos de lo que decía la Corte, es el tiempo, la agilidad y la rapidez a resolver esta situación. ¿Esto prolonga más en el tiempo también todo esto? Bueno, la Corte... Que requiera este grupo interdisciplinario que se tomara su tiempo, que resolverá, que la revisará, que tomará una decisión posteriormente. Es decir, todo eso genera más tiempo también. Sí, el tema del tiempo también es un tema importante, ¿no? Porque generalmente en los abortos que se solicitan por violación, las mujeres llegan más tarde que en otros abortos que, por ejemplo, se solicitan por temas de terapéuticos, mujeres que tienen un problema de enfermedad y que quedan embarazadas y que saben que no pueden seguir adelante. Pero en el tema de la violación y sobre todo en casos de niñas y adolescentes, el hecho a veces de estar embarazadas es negado durante un tiempo. La propia historia en los centros de salud o en los centros de asistencia a las víctimas de violencia refleja cómo generalmente cuando llegan hay poco tiempo como para resolverlo, ¿no? Como para resolverlo adecuadamente para la salud de la mujer. ¿Cómo ven ustedes que puede estar introducido esto en el nuevo Código Civil que se está tratando en este momento? Bueno, creo que el nuevo Código Civil trae cosas muy interesantes que tienen que ver con los nuevos paradigmas de considerar que ya no es el varón o el hombre el sujeto de la historia, en temas de las relaciones civiles, sino que hoy el nuevo paradigma es el de la igualdad y de la no discriminación. Y está en el tema que digamos que hay más debate o que causa más polémica que es que el Código queda tal cual estaba, que el comienzo de la persona es desde la concepción, con la diferencia que ahora en el tema de reproducción asistida se habla de implantación del embrión en el cuerpo de la mujer. Bueno, nosotros siempre hemos discutido este tema. En primer lugar, esto, como es a los efectos patrimoniales, civiles y los fundamentos del proyecto del Código, así lo establecen expresamente, porque en los fundamentos de la reforma del Código se dice que esto no tiene nada que ver con el derecho penal, que tendría que regular otro tipo de situaciones en relación a la interrupción voluntaria del embarazo y que no se contrapone con eso. Sí, porque digamos, en la operación serían las acciones, aplicar... Exactamente, es otro tipo de legislación. Sí, de todas maneras, creo que ahí nosotros, bueno, nos vamos a presentar a las audiencias públicas, yo mañana voy a estar en la audiencia pública, tenemos una posición diferente, creemos que si se cambia el paradigma hacia la igualdad y no discriminación, hay ciertas cosas en el Código muy viejo ya que deberían cambiarse y deberían clarificarse, no porque esto impida algo que tenga que ver con el debate sobre la despenalización y legalización del aborto en las 12 primeras semanas, o que el fallo de la Corte demuestra que se puede tener el Código Civil como está y a su vez despenalizar y legalizar el aborto, sino porque creemos que justamente estas judicializaciones que estamos viendo en temas de los derechos de las mujeres, es por la falta de claridad con que el derecho viene tratando los derechos de las mujeres concretamente en las diferentes legislaciones. Y si bien algunas normas discriminatorias se han ido sacando, falta mucho para revisar a la luz del principio de no discriminación o razón del sexo. Si vamos a ver, hasta hace no muchos años, en los 90 y pico, el Código Penal sancionaba el adulterio de manera diferente para el varón que para la mujer. Si para la mujer con un solo hecho bastaba, el varón tenía que tener un manceba, una mujer instalada en una casa. Entonces digo, eso que dice bien la reforma del Código Civil, que históricamente el sujeto de la historia ha sido el varón y el sujeto de los derechos humanos ha sido el varón. En el año 1993, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Viena dice por primera vez que los derechos de las mujeres forman parte inalienable de los derechos humanos universales. Entonces estamos reformulando, creo que hay una deuda pendiente de la democracia en cuanto a que estas legislaciones deben revisarse y nos interesa que se revise en profundidad y que se sienten estos criterios, estos nuevos criterios, claramente en las normas, para evitar la judicialización, para ver dónde estamos las mujeres, cuáles son nuestros derechos y que después no haya tribunales en todo el país en los que tengamos que estar debatiendo, presentándonos para clarificar que las mujeres tenemos derechos. Porque, bueno, una esfera de preocupación incluso para los organismos internacionales de derechos humanos es que en el caso de Argentina, el tema de que existan niveles de jurisdicciones provinciales y de jurisdicciones nacionales con diferentes resultados en términos de aplicación de los derechos humanos de las mujeres en particular es un tema de preocupación. ¿Y ahí fue el escrache que le hicieron a vos, Solano? Ahí hubo, sí, yo no estaba en Córdoba, pero de todas maneras sí, el movimiento de mujeres, porque hay como una continuidad entre el discurso que la justicia y la justicia penal también ha tenido en Córdoba en relación a si se le cree o no a las mujeres. ¿No? Es decir, hay una cuestión recurrente que nosotros trabajamos en el tema de violencia y violencia sexual, que es que las instituciones no les creen a las mujeres. Bueno, el aumento, el incremento de los feminicidios, lamentablemente, por la consecuente muerte de las mujeres... Y siempre se usó la palabra de consentido. Es decir, que daba consentimiento a las mujeres siempre y no le creían. Ha puesto en claro que la violencia contra las mujeres existe, que lleva a la muerte y que, bueno, es terrible para las mujeres que las instituciones les crean. Imagínense lo que significa que el poder judicial no les crea a las mujeres. Y esto de que las mujeres ya no denuncian más las agresiones sexuales, la violencia sexual, las violaciones, que no las denuncian, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que las instituciones que deberían prevenir, proteger y castigar la violencia contra las mujeres, no les creen a las mujeres. Y cuando un juez dice que las mujeres van a mentir cuando van a solicitar un aborto, van a mentir en relación a la violación, está dando un pésimo mensaje a la sociedad. Está diciendo, no les creemos a las mujeres. No creemos que las mujeres sufran violencia sexual. Sí, que han sido violadas. Entonces, creo que eso es una afrenta al movimiento de mujeres, del cual formo parte, por supuesto, desde hace muchísimos años, que venimos trabajando para la erradicación de este tipo de violencia. Entonces, bueno, obviamente que hay una reacción del movimiento en este punto fundamentalmente. Doctora, muchas gracias por venir a Crónica Córdoba. Sabemos que van a estar en las audiencias públicas, llevando también ustedes su posición, su idea, que comienza... Bueno, comienza hoy, en esta jornada, no sé cuándo... Mañana. Mañana, sí, sí. Bueno, vi la lista, es larguísima. Sí, sí, sí. Hay de todas las posiciones. Me parece muy buena la participación. Que se escuchen todas las voces. Me parece muy, muy buena la participación, esta invitación a que se participe, me parece muy buena. Sí, yo le doy muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.